Yo les digo a ustedes, Chávez te lo juro, no voy a fallarle a este pueblo. Chávez te lo juro, vamos con la revolución socialista que nos dejaste en legado. Por los años que están por venir, Chávez te lo juro, la revolución continúa. Es la respuesta que en nuestro corazón nosotros le damos. Aquí están las cámaras. Yo le propongo, fíjate, no puedo leer el teleprompter porque lo pusieron muy lejos. Entonces, yo no sé qué decir aquí ahora, sin teleprompter. Pero bueno, vamos a ver, sin teleprompter podemos transmitir algún mensaje a los compatriotas y compatriotas. Porque ahora la burguesía, los hijos de los apellidos de Alcurnia, de la oligarquía, nosotros no tenemos problemas con nuestros apellidos. Porque nosotros tenemos aquí dos apellidos, que son una marca de la historia revolucionaria gloriosa de esta patria. Chávez Frías, así nos llamamos todos. Todos somos Chávez. Todos y todas. Y es el apellido del pueblo, del que lucha, del que se levanta todos los días, como los obreros que estaban acá afuera cuando llegamos. Había un grupo de obreros de la construcción en su momento de almuerzo descansando, y cuando nos vieron se levantaron felices, a abrazarnos. Y yo le dije, estás descansando, ¿sí? ¿A qué hora te levantaste? Me dijo, a las 3 de la mañana. Y hasta qué hora vas a trabajar, hasta las 6 de la tarde más o menos. A ese obrero, a esa obrera, a ese trabajador, y por ellos es nuestro compromiso. No por los apellidos de Alcurnia o la oligarquía. Esta oligarquía siempre puso mandaderos a gobernar en el siglo XIX, traicionando a Bolívar, a Zamora. Pusieron hombres del pueblo, inclusive, en el siglo XX, a Juan Vicente Gómez, que traicionó a Cipriano Castro. Y luego pusieron a adecos y copellanos, que ponían hombres y mujeres que venían de raíces populares, pero gobernaron para la burguesía y para la oligarquía. Y ellos mismos, la gran mayoría de ellos, porque siempre hay excepciones, terminaron al final de sus vidas, también, en el mismo combo de complicidades de la burguesía. Ahora la burguesía cree que llegó la hora de ponerle la mano al poder político con uno de sus apellidos, de Alcurnia. Y nuestro pueblo tiene que prepararse para el 14 de abril, compatriota, darle la pela, darle la derrota más grande que se le haya dado jamás a esta burguesía pátrida, a esta derecha corrupta. Vamos a regalarle al comandante Chávez la victoria más grande.